En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor, ande tu vientre Jesús. Y aquí la esclava del Señor. Les damos la enhorabuena y les pedimos y oramos por ellos para que vivan estas nuevas misiones como un servicio a la Iglesia y con la ilusión de quien sabe que debe de servir al Señor. Muchas gracias por vuestra disponibilidad. Gracias por ver el video.